Hola, soy Roberto Scholtes, jefe de estrategia de SingularBank. Se invita a participar en el próximo encuentro digital en expansión, el jueves 20, ya que planteen sus preguntas sobre el panorama económico y financiero. Los mercados siguen apostando por una continuación del ciclo, con un crecimiento suficientemente sólido para que continúen aumentando los beneficios empresariales, pero que a la vez permita una moderación de la inflación que dé espacio a los bancos centrales para relajar sus políticas monetarias. Y, por supuesto, siguen entusiasmados con la inteligencia artificial que ya está disparando las ventas y resultados de los gigantes tecnológicos. Pero al mismo tiempo proliferan las incertidumbres geopolíticas, ahora con las elecciones en Francia y a cuatro meses y medio de las elecciones en Estados Unidos que amenazan con hacer descarrilar el ciclo. ¿Cómo invertir en este panorama tan complejo? ¿Dónde está mejor refugio en la renta fija? ¿Hay que seguir invertidos o tomar beneficios y esperar a que se despejen las incógnitas? ¿Es una oportunidad la caída de la bolsa francesa? ¿Ha llegado el momento de rotar a las compañías pequeñas o a los mercados emergentes? Como ven, hay muchas preguntas en el aire y espero poder ayudarles a decir si conviene hacer algunos ajustes en las carteras antes de las vacaciones. Nos escribimos en Expansión.com